Música Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar Música No serás mi adicción porque solo estoy mejor Fuiste estrella fugaz Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.